Hola, muy buenos días. El día de hoy les quiero hablar de los beneficios de los frutos secos. Cuando hablamos nosotros de frutos secos nos referimos a lo que son los cascahuates, las pistaches, las almendras, las nueces, etc. Y estos precisamente elementos que tienen una consistencia firme, pero a la vez blanda u oleaginosa, pues nos pueden aportar muchos beneficios a nuestro organismo, ¿no? Algunos de estos beneficios es que precisamente tienen propiedades, tienen una cantidad de nutrientes buenos. Estos precisamente tienen tanto proteínas, tienen grasas esenciales, tienen fibra, tienen vitaminas, tienen minerales y tienen algunos componentes más que vamos a mencionar ahorita precisamente a lo largo de la charla. Estos precisamente nutrientes pues nos van a ayudar a tener un buen funcionamiento en el cuerpo y específicamente vamos a hablar ahorita de cuáles son algunos que tienen un poquito más fuertes y dependiendo del fruto que tengamos nosotros en cuestión. Precisamente mencionaba yo que tienen un aporte de proteínas. Después de lo que son las leguminosas, que son frijoles, alubias, lentejas, etc., pues tienen una buena cantidad precisamente de proteínas. En cuanto a las grasas esenciales, pues nos aportan estas famosas grasas buenas que nos ayudan tanto a tener una regulación efectiva de los niveles de colesterol como aportarnos estas grasas esenciales que nosotros debemos de obtener de nuestros alimentos y en el caso de estos nos los estarían aportando. Que además de esto trabaja en conjunto con sustancias que tienen precisamente, que tienen por ejemplo fitoestrógenos, etc., que nos ayudan a regular precisamente ese funcionamiento. Tienen una buena cantidad de vitaminas, tienen una buena cantidad de fibra que nos es importante tener un buen funcionamiento precisamente intestinal y tienen una cantidad importante de minerales. En cuanto a minerales, precisamente de todos los frutos secos el que mayor cantidad de calcio por ejemplo tiene son las almendras y en el caso de los pistaches y las cacahuates tienen una buena cantidad de hierro. Además de que todos los frutos secos tienen una muy buena cantidad de fósforo, que el fósforo hay que recordar pues es importante para nuestro cerebro, es importante para nuestros huesos y bueno para muchas funciones más en nuestro cuerpo, entonces nos contribuiría también aquí en cuanto a este beneficio. Y tiene algunas precisamente funciones más, tiene algunos fitoestrógenos que también nos ayudan a tener regulación de algunas partes y se han regulado precisamente este consumo de los frutos secos a que nos dan un beneficio a nuestro organismo. Algo importante es, son alimentos que nos aportan propiedades benéficas a nuestro cuerpo, pero es importante que no abusemos de estos frutos secos porque su principal aporte van a ser las grasas, aunque las grasas que nos aportan son de buena calidad, en exceso no van a ser satisfactorias y en exceso pues nos aportan también calorías como cualquier grasa y nos puede ocasionar un depósito de grasa. Entonces, yo no quiero decir que no consumamos los frutos secos, por el contrario, es bueno consumir los frutos secos, pero hay que tener una moderación de estas. Las cantidades que vamos a consumir nosotros pues van a depender de cada persona. En promedio se dice que la recomendación sería un puñito de estos, que bueno, puñitos nos referimos precisamente a esto, no cuando tenemos la manita aquí como en conchita. Y esto va a ser una cantidad suficiente de consumir estos, ¿no? Tampoco se tienen que consumir de manera diaria o específicamente por la calidad que tienen, se pueden ir equilibrando precisamente o ir intercalando con otros nutrientes que nos puedan aportar precisamente los beneficios que nos aportan estos, ¿no? Sin embargo, se ha visto en estudios que tener un consumo constante de estos frutos secos pues sí nos dan muchos beneficios al cuerpo, ¿no? De que nos ayudan a tener precisamente más y menos riesgo de tener enfermedades como la aterosclerosis, nos ayudan precisamente a tener un buen funcionamiento precisamente de lo que es la presión arterial. Entonces, sí nos va dando beneficios precisamente que inclusive se han visto en algunos estudios que se ve disminuido un riesgo de desarrollar cáncer de colon, entre otras cositas, ¿no? Porque mencionaba yo, pues nos dan precisamente nutrientes importantes a nuestro cuerpo. Sin embargo, hay que recordar que no hay que abusar de esto, ¿no? A lo mejor a veces las bolsitas o los empaques en alguna cantidad que lo ideal no sería consumirnoslas todas en un mismo tiempo de comida, ¿no? Sino irlas distribuyendo. La cantidad, mencionaba yo, normalmente depende de la demanda de cada persona. Hay a lo mejor organismos que nos van a demandar un mayor contenido precisamente de esos en nuestra alimentación y hay personas que a lo mejor dependiendo de su actividad, sus demandas específicas, etcétera, pues su demanda va a ser más baja, ¿no? En promedio, mencionaba yo, pues un puñito sería la cantidad promedio, aunque menciono también que hay diferencias entre cada persona, por lo tanto, lo más idóneo sería pues saber cuál es nuestro requerimiento precisamente de grasas y equilibrarnos precisamente a estos. Y siempre que tenemos un consumo de grasas, pues lo ideal es que sean grasas buenas. Dentro de esas grasas buenas, pues precisamente tenemos a los frutos secos que nos van a ayudar precisamente a tener un óptimo funcionamiento, sobre todo en nuestra función cardiovascular, ¿no? Es importante mencionar que estos alimentos no son mágicos, es decir, no con consumirlos, pues yo voy a estar quitando todo el colesterol malo que tengo en mi cuerpo. Si no hay que tener un equilibrio entre lo que estamos nosotros consumiendo, que los alimentos sean de buena calidad y sobre todo las grasas sean de buena calidad. Es decir, si yo estoy consumiendo pues alimentos fritos, alimentos precisamente ricos en grasas saturadas, etcétera, aunque consuma los frutos secos, pues a lo mejor no voy a tener este beneficio que yo tendría al cuidar mi alimentación y entonces adicionalmente consumo esos frutos y sería precisamente un beneficio que yo estoy viendo con mi alimentación, ¿no? Entonces es importante cuidar esta parte en la cual no son alimentos mágicos, que en los cuales yo las consumo va a eliminar todo el daño, si no tengo que poner de mi parte y en conjunto van a tener precisamente un beneficio adicional a mi organismo, ¿no? Recomiendo consumirlos de manera constante, pero también cuidar las cantidades de estos. Espero que el tema de hoy haya sido de su utilidad y nos vemos en la próxima.